Hola chicos, quieres ver animes de fútbol con tus familiares y amigos, pero a ellos no les gustan leer subtítulos pues hoy te traigo Top 5 de animes del fútbol en audio español Hungría Arps, Wild Streaker, cuenta la historia de Kizuke Kanu, un estudiante de instituto quinceañero, que al principio de la serie, acababa de ser trasladado a la secundaria Hioi Akane Gaoka El hermano mayor de Kizuke es el ilustre y extremadamente famoso jugador del antes de Cristobalán, Seizuke Kanu, que fue quien le enseñó a amar el juego del fútbol y a quien él ha admirado desde pequeño Desde que Seizuke abandonó jugaba en la selección juvenil de Japón, todo el mundo comenzó a comparar a Kizuke con su hermano, y a criticarle a él por sus diferentes estilos de juego Viviendo a la sombra de su hermano, el amor de Kizuke por el fútbol comenzó a evaporarse y disminuir, y eventualmente le llevó a perder la mayor parte de su pasión por él Capitán Tsubasa Osora Tsubasa, también conocido en España y Latinoamérica como Oliver Atom, es un chico que considera que el balón es su mejor amigo Apasionado del fútbol desde su más tierna infancia, llegará al equipo de Nankatsu para demostrar sus habilidades y convertirse en todo un crack del balón Nikosa Estudor ¡Suscríbete al canal! El Caballero del Arre. Su gurú, de 15 años, es un crack del fútbol que triunfa como capitán del equipo de su instituto, el rey del campo. Su hermano menor, Kateru, se relega voluntariamente a un segundo plano, pese a su talento y nato para apoyar a su hermano en la persecución de su sueño de llegar a la liga profesional y jugar la Copa del Mundo. Pero el sueño queda truncado cuando ambos sufren un accidente de tráfico en el que su gurú fallece, Kateru, que le sobrevive, se convierte entonces en caballero al servicio de un sueño que ahora es de ambos. Gracias a los consejos de su difunto hermano y al apoyo de los miembros de su equipo, Kateru logra creer en sí mismo para sacar a relucir su talento y convertirse así en un auténtico hasta el campo. Aoki Densetsu Shop Aoki Densetsu Shop trata la historia de Tanaka Toshiriko, un joven muchacho que entra con toda la ilusión en el Instituto Kakegawa para tener la oportunidad de jugar con su ídolo, Yoshiarukuro. Sin embargo, las cosas no salen como él espera. Kenji y Kazuyo, antiguos compañeros y quienes fueron junto a él los mejores jugadores de su equipo en el colegio, ya no quieren saber nada sobre el fútbol. Kubo se encuentra hospitalizado y, para colmo, los de primer año no juegan partidos, siendo siempre relegados a labores de limpieza. Kateru es un nuevo estudiante que se incorpora a la secundaria Raimon con el equipo más débil de la región, por lo que deberá esforzarse para convertirlo en el equipo número uno. Para ello busca la ayuda de Shuya Goenji, un famoso delantero reconocido por su tiro torneado de fuego. Conforme la serie avanza se unen al equipo más miembros además de enfrentarse con fuertes rivales que pondrán a prueba la nueva destreza y los esfuerzos que ha hecho el equipo Raimon para ganarse un nombre y un lugar en el fútbol. Bueno amigos eso fue todo, recuerda dar manito arriba si te gustó el vídeo y suscribirse para más contenido.